¿Qué es la representatividad? ¿Qué es la representatividad? Yo consulté con los consejeros y los consejeros me dijeron... ¿Qué es la representatividad? 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 Yo hago mi trabajo y les pido respeto, ¿ok? Tampoco para mí es fácil estar ahí. Es mi trabajo, tú haces el tuyo, tú el tuyo, tú el tuyo. Entran seis minutos y se salen. ¿Qué estamos haciendo? ¡Oye! 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 Les pido orden y respeto. La mayoría aceptaron. El que no quiera, como el que estaba aquí, que no dijo de qué me dueran, que se vaya. No es mi posición. Fue mi sugerencia. ¿Qué es la verdad? No es mi posición. ¿Qué es la presentatividad? Tenemos que ir con la presentatividad. ¿Cómo se va a ir con la presentatividad? ¿Cómo se va a ir con la presentatividad?